Cada vez son más y más y más las tierras llenas de cepas de vino. Con la uva ya bien madura. Ahí las están ellas, también haciendo su camino. Estamos a tres kilómetros escasos de Lorca. Ahora, seguimos aún en tierras navarras, acercándonos cada día un poquito más a tierras de la Rioja. Por aquí, por desgracia, pues no es demasiado buena la conexión a Internet. Una mora. Me voy a comer moras. Mmm, qué rica. Muy bien. Muy bien. El terreno, pues, típico rompepiernas, subir, bajar, subir y bajar. Pero se va llevando. Esperemos aguante sin llover, ya que cada vez se ve que el cielo se va encapotando un poquito más. Se va encapotando un poco más. Encapotando un poco más. menos. Espér秒 Dragons. Espér symbols. Espér秒 9. La vida sinners. La vida sinner. Espér秒 5. Espérsезде. Espérimate. Ahí en Lorca aprovecharemos nuevamente para reponer energía. Bueno, pues esto es lo que está pasando ahora mismo, 10, 40 minutos tengo yo por aquí, a la salida del pueblo, concretamente, entre Cirauqui y Lorca, en la ruta del camino francés, en el camino de Santiago.